Música Ay, Hong Kong Poco gato de masita, tanta campana, yo Poco gato de masita, tanta campana, yo Yo pacho la chica, si, tanta bomba, yo Yo pacho la chica, si, tanta bomba, yo Haga y chulita, gasi, una y chorrisera, si Haga y chulita, gasi, una y chorrisera, si Totora Plaza Pisi, bomba chacander, si Totora Plaza Pisi, bomba chacander, si Miercoles se vizazi, con de y gachara sos Son tus achacuitas, si, salta y gachara sos Miercoles se vizazi, con de y gachara sos Son tus achacuitas, si, salta y gachara sos Son tus achacuitas, si, salta y gachara sos Miercoles se vizazi, con de y gachara sos Jista usa wangisi, tataku pepirisi Jista usa wangisi, tataku pepirisi Epirine wangisi, insultamu wangisi Antibuchicholasi, antibuchicholasi, no kamangwa rangisi Miercoles se vizazi, con de y gachara sos Son tus achacuitas, si, salta y gachara sos Miercoles se vizazi, con de y gachara sos Son tus achacuitas, si, salta y gachara sos Miercoles se vizazi, con de y gachara sos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!